Muy contento del momento de que podemos estar, que el deporte organizado nos dé un lugar. En este momento el encargo de este lugar es la Federación de Vasco de la Provincia de Córdoba, que lo ha tomado como propio al torneo. Eso me alegra muchísimo porque es un paso muy importante para todos los jugadores ciegos y de baja visión. Vamos a ir y hay un club, que es Indú Club de Córdoba, en la cual se ha ofrecido para colaborar en forma plena. O sea que, en cierta manera, lo más importante lo tenemos ya, gracias a estas dos instituciones, en las cuales vamos a poder hacer el torneo. De hecho, todos los jugadores ciegos y de baja visión están con gran expectativa de poder mostrarse en el torneo argentino. Incluso vamos a tener jueces de la Federación, en los cuales todo es adhonor, en la cual se les va a dar un curso para ver cómo adaptar las reglas que tenemos dentro del juego para ciegos. Bueno, contame un poquito qué equipos van a competir. Bueno, nosotros ya hicimos una pequeña experiencia y son los mismos equipos que los jugamos otro día. En Paraná hicimos una pequeña experiencia en la cual van a venir Entre Ríos, Buenos Aires, Santa Fe, a pesar que ellos digan Rosario, Córdoba y muy posiblemente San Juan. Bueno, entonces, confirmame bien los días. Los días son el día 27, que comenzamos por la tarde, y el día 28, toda la mañana, hasta más o menos, hasta las 13 horas que terminamos el torneo. ¿Algo más para infundir el torneo? Bueno, nada más, si la gente que quiera ir, la gente hindú ha pedido que a todos los que quieran ir, que vayan, de hecho que no se cobre entrada, pero aquel que puede, que si quiere dejar algún alimento o algo en canasta para que los propios siglos lo puedan donar, no va a ser propio para ellos. Es un poco la idea que todavía no termina de escuchar la gente hindú, quiere hacer una acción solidaria con toda la gente que desea colaborar. Pero que para nada ha sido un impedimento no entrar a ver los juegos. Y bueno, lo único que les pedimos es que haya silencio entre los partidos. Y si ellos ven que es una acción que les agrada, como hacer un gol, a los siglos les viene muy bien un aplauso, que los reconforte. Bueno, sabés que el micrófono de la 580 Deportiva está a disposición, vamos a seguir difundiendo hasta que empiece el torneo, y hoy te voy a ganar de manos. Que viva el básquetbol para ciegos. Muy bien, desde ya, vos siempre tuviste el primer momento, y así es. Que viva el básquetbol para ciegos, y muchísimas gracias por ayudar a difundir todo esto.